Buenas noches, Javier. Bueno, en principio parece una buena idea la del presidente Feijóo de tratar de determinar qué viajeros que entran en Galicia puedan proceder de estos lugares con un alto índice de infección, ¿no? Sí, es una medida para intentar que no haya un rebrote como pasó en la Mariña y tener controlado ese rebrote, ya está bastante controlado, hoy nos daban datos que ya era muy poca gente la que estaba, pero tenéis que pensar que hace nada, tenemos un problema bastante grande en Galicia que ha venido con el tema del fútbol de Fuenlabrada, imaginaos lo que ha pasado en ese aspecto, se han tenido que anular incluso congresos y cosas de ese estilo, entonces, claro, lo que se está intentando es que para la semana se pueda entrar a una página web donde la gente se inscribirá en esa página web, te hará los datos y ya sean personas retornadas, por ejemplo, yo si mañana me voy a Madrid y estoy un mes en Madrid, pues cuando vuelva tengo que inscribirme en esa página, porque eso es una ciudad que puede tener alto el COVID en ese aspecto. Bueno, sí, la medida en principio no entrará en vigor hasta la semana que viene cuando el gobierno gallego tenga ya preparada esa lista con los lugares que determine que son de alta incidencia, la verdad es que no sabemos exactamente qué criterios se van a utilizar y efectivamente a cuántas zonas de la propia España se puede incluir, ¿no? En principio yo creo que no tenemos los datos, pero hay que pensar que, por ejemplo, vosotros en Madrid tenéis un gran foco que es los aeropuertos, como decía la presidenta Ayuso, en ese aspecto donde se tiene que controlar y ahí es donde puede ser, o Barcelona con lo que está pasando también, en el que acordar que Lérida como está, entonces toda esa gente que pueda retornar tenemos. Yo creo que cuanto más controles se hagan, Javier, es bueno, yo no creo que esto sea una medida mala, yo creo que es una medida de control y hay que darse cuenta que los rastreadores en Cataluña no se gastan el dinero en chorradas como el independentismo y tonterías de estas, pero no tienen dinero para rastreadores. Ese es el gran problema que hay. Lo que hay que darse cuenta es que la salud tiene que estar por encima de todo y entonces en este momento es una buena medida para esto. Bueno, has mencionado antes a los futbolistas. ¿Qué se dice en Galicia de estos jugadores del Fuenlabrada que resulta que se presentaron en Galicia a jugar un partido llevando contagiados a bordo? Bueno, sabes que hoy ha sido sacado un futbolista, por desgracia. Sí, en ambulancia se la han tenido que llevar. Correcto. Bueno, sabes que aquí hay una guerra vivo, siempre es vivo contra el deportivo, celta contra el deportivo, son ciudades en ese aspecto, pero bueno, realmente Coruña tiene un problema bastante grande porque se le ha traído el problema. Desde Fuenlabrada, entonces yo desde aquí abogo, aquí hay una liga de 24 ya, yo soy del Barça, entonces tampoco soy en ese aspecto, soy más, digamos, no parto del celta, pero en ese aspecto. Pero claro, el problema es que se han tenido que suspender congresos que había en ese hotel. En Coruña hay grandes anulaciones. Es un problema bastante grande. Entonces, claro, la situación que se está viviendo es esa, de que unos jugadores que vienen con los protocolos de la liga, que en principio nos aseguraban que estaba todo correcto, fíjate cómo está ese hotel, ¿tú te irías a hospedar ese hotel hoy, por ejemplo, Cavier? No, no, claro, es un riesgo. Es que no solamente por eso, los contagios que se están generando, sino es que además, lógicamente, ponen un compromiso a ese hotel al que la gente no va a querer ir por culpa de esta, no sé, insensatez, ¿no? Claro, es que el problema ha venido en que decían que no sabían en ese aspecto. Y después hay una cosa, todos estos PCRs, recordad que como España está dividida entre reinos de taifas por esta desgracia, los PCRs no están asimilando el asunto de Galicia de momento, que veremos después si no se los cobran, si no se los cobran. Porque, claro, aquí la gente habla muy libremente y dice, oye, esos PCRs veremos, veremos lo que va a pasar. Después, porque, claro, toda esa estancia, todo ese tema, a ver qué pasa. Oye, Mauro, una cosa también importante. Feijóo ha denunciado que el reparto de los primeros 6.000 millones de este fondo COVID se ha hecho más con criterios políticos que realmente sanitarios. A Galicia le corresponden 268 millones, que es una cantidad que está un 19% por debajo de la media nacional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo la opinión que tengo es que este gobierno está acabado. El gobierno de los pica piedra, como te decía la última vez, está acabado. Es un gobierno que no puede seguir. Me cojo a la palabra de Teodoro. Los diputados de Podemos en el Parlamento Gallego ¿dónde están? No están, no existen, porque han sacado cero. Cuando se saca cero es porque la gente se da cuenta de lo que hay, que nos han engañado, que nos han ocultado los muertos. Y después, hay que recordar que el presidente del asunto, Alberto de Feijóo, mandó respiradores a Madrid en ese tiempo. Y estos señores no han agradecido eso. Sí la presidenta Ayuso, pero no el gobierno central. Un gobierno central que, bueno, tenemos una ministra que yo le preguntaba el otro día a su compañero aquí de Marea, que ya no es, porque además tienen una relación de amistad. En qué situación queda esa señora, de qué partido es esa señora, la ministra de Trabajo. Yo el otro día entrevistábamos en Hermes Televisión al presidente de ASEOSPO. Y no se quejaba ni del gobierno local ni del autonómico, se quejaba de las declaraciones del ministro. Decía, mira, el ministro ha sido el que nos ha puesto las piernas delante, para que no podamos actuar, Mauro. Un hotel que, por ejemplo, bueno, a nosotros os parecerá poco porque en Madrid es mucho más alto el IBI, que paga 30.000 euros de IBI. Entonces, claro, me decía, si no nos están poniendo... Nosotros hemos perdido, por ejemplo, en la ciudad de Vigo dos grandes eventos. Uno que es el Marisquiño, un evento urbano, internacional, y otro que es Concemar, la feria del congelado. Los hoteles están, que pueden cerrar, que pueden cerrar. Claro, si la Asunta de Galicia no tiene dinero para poder financiar a esos hoteles y no se lo dan, ¿qué van a hacer? Pues, o el gobierno central se lo da, que no le va a dar nada a Galicia, y ese es el gran problema que nos encontramos. Pero ya sabes cómo funciona este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Dan prebendas a aquellas comunidades autónomas que están gobernadas por los suyos, pero si gobierna otro partido, especialmente el Partido Popular, bueno, pues se hacen los remolones a la hora de conceder cosas. Ese es el gran problema que tenemos. Galicia, yo hay una cosa que rompe una lanza y es, Feijóo ha sido un buen gobernante, también con sus cosas oscuras, pero el Partido Popular en Galicia gobernó con cuatro mayorías absolutísimas de Manuel Fraga, ganó, ganó, hay que recordar que perdió una vez siendo Feijóo el que iba de número uno por la provincia de Pontevedra, pero ya, la primera vez, ya lo había hecho cuando era Alianza Popular. Entonces, Galicia en eso solo ha tenido dos gobiernos robados, digámoslo así de esa manera, que no ganando en las urnas, que ha tenido, Galicia es una comunidad pues más de derechas en ese aspecto, pero realmente siempre hemos sido, nosotros no estamos con el lloro de España en la ropa, porque somos españoles y queremos ser españoles, nosotros queremos una igualdad, pero sí que Abel Caballero, por ejemplo, el alcalde de Vigo, nos prometió que si no dimitiría si no llegaba el AVE a Vigo, y no hay AVE, miente, porque el gobierno socialista siempre nos miente, el gobierno socialista en Galicia siempre ha mentido, ahí están los datos, entonces, ese es el problema, volvemos a ser maltratados, quizás porque esta autonomía ha votado siempre al Partido Popular, yo creo que eso nos está pasando factura de cuando gobierna el Partido Socialista, porque cuando estaba el presidente Aznar, sí nos dio, sí hizo unas grandes infraestructuras, después Rajoy, incluso siendo gallego aquí, tampoco se portó muy bien con su tierra. Sí, sí, bueno, pues os maltratará el gobierno central, pero al cambio tenéis un gobierno sólido y sensato en la comunidad. Oye, Mauro, no quiero despedir esta conexión sin hacerte una preguntilla, ¿cómo lleváis los calores? Porque han dicho que este fin de semana superaréis los 38 grados en algunas zonas del interior, ¿eh? La verdad que lo llevamos mal, porque bueno, yo aún no he pisado la playa, bueno, sí la he pisado, pero para trabajar en ese aspecto, pero realmente hace muchísimo calor, las temperaturas, mañana es festivo aquí, es el día del Apóstol Santiago, el día de Galicia, y la verdad que tenemos, estamos pasando mucho, mucho calor. Nosotros os invitamos a que vengáis aquí a ver estas playas magníficas, porque después, es cierto que por la noche después ese calor desciende y se duerme, no hace falta ir acondicionado y se duerme muy bien. Y nuestra gastronomía es perfecta, Javier. Yo te invito y a todos los oyentes del Distrito Televisión que nos ven, que ven en Hermes Televisión todas las noches, que os podáis venir hasta aquí. Día del Apóstol y eso nos recuerda que son siete años ya del accidente del Albia. Qué negro recuerdo y qué lástima que todos los años cuando recordamos al Apóstol tengamos que recordar ese terrible accidente que se llevó muchas vidas, entre ellas las de algún amigo nuestro y es un momento de recordarlo, ¿no te parece? Sí, yo tengo un amigo que también iba en ese Albia, gracias a Dios salvó la vida y, pero bueno, las secuelas son muy grandes de esas personas cuando siguen estando ahí y desde aquí quiero mandarle un abrazo a todas las familias que están en nuestras oraciones y desde aquí pensar que ojalá nunca más se repita ese tema, pero también eso sabes que yo no quiero politizar el tema, pero eso se hizo un gobierno socialista fue el que cometió ese error. Bueno, al margen de cuestiones políticas, nuestro recuerdo a esos 80 muertos en el accidente del Albia, a todos ellos, nuestro cariño a todas sus familias y si me permiten mi recuerdo personal para Enrique Beotas, el gran periodista que murió justamente en ese accidente. Mauro Rodríguez, el director de Hermes Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A ti Javier y espero que ya que estuvimos todas las noches aquí que la gente me demanda mucho por la calle que ve mucho este programa, también el de Jesús y el de Carlos me dicen oye, ¿cuándo los vas a traer a Vigo? Le dije yo, pues a ver si esto se normaliza y pueden venir y hacemos un programa en Vigo con ellos aquí. En cuanto tengamos la más mínima ocasión, te aseguro que nos trasladamos de Distrito Televisión a Vigo para hacer los programas en directo desde Hermes Televisión y a ser posible con jornadas de puertas abiertas para todo el que quiera acercarse para que les podamos saludar. ¿Te parece? Perfecto, aquí os esperamos. Un saludo, hasta una próxima ocasión.